¡Los Melanistas! ¡Los Melanistas! Hacía algunos años, Salacain tuvo la suerte de pasear y charlar por las salas del Museo Amparo con la creadora de tan magnífico acervo cultural, legado a los poblanos, Ángeles Espinosa Rú García, quien disfrutaba mucho poner a prueba el conocimiento de sus invitados al mostrar su colección. En aquella ocasión, Salacain fue conducido a la sala donde se encontraban algunas obras de Agustín Arrieta, el pintor costumbrista por excelencia del siglo XIX. Don Agustín es un pintor poblano o tlaxcalteca, cuestionaba Ángeles. Salacain, documentado un poco en el tema, le respondió, con cierta holgura. De nacimiento fue poblano, hoy sería tlaxcalteca. Pues cuando nació el 29 de agosto de 1813 en Santana Chautempan, la población era considerada una intendencia de Puebla. Luego pasaría al estado de Tlaxcala. Arrieta fue famoso por sus pinturas costumbristas, sus escenas populares y, por supuesto, los bodegones, donde resaltaban los ingredientes de comida de las mesas poblanas de la época. Un repaso por sus pinturas era una verdadera recreación a la memoria gustativa del aventurero. Pero aquella ocasión, Ángeles quiso mostrar una obra de las poco conocidas. Arrieta no solo pintó escenas coloquiales y bodegones, también hizo pintura religiosa. Salacain recordaba haber visto un enorme cuadro, un gran formato, de San Cristóbal en casa de algún político de la ciudad, atribuido a don Agustín Arrieta. De pronto, frente a los ojos de Salacain, se apareció San Pascual Bailón, materialmente flotando, frente a una cocina de leña, de esas construidas de ladrillo o piedra, con orificios para encender el fuego, y las parrillas encima. Era una especie de mesa forrada de talavera en un color claro. El santo mostraba un rostro muy espiritual. Enfrente de sus ojos, unos angelitos y la custodia con la sagrada forma. Calzado con guaraches, muy sencillos, el hábito de franciscano y pegados al piso los ingredientes de la cocina. Un pescado, una calabaza, algunas uvas, otras hortalizas y verduras, un cazo de cobre y sobre el fuego una olla con una cuchara de madera dentro y una cazuela con algo parecido a una sopa. La escena era verdaderamente hermosa e inspiradora. Y ya que les recitó de memoria, San Pascual Bailón, Báilame en este fogón, Tú me das el sazón Y yo te dedico una canción. El recorrido fue salpicado de varias anécdotas de la vida de San Pascual. Un fraile franciscano considerado como el patrono de los cocineros y las cocineras, principalmente en territorio mexicano y más precisamente en Puebla de Los Ángeles, a donde la tradición de venerar al santo se inició en el siglo XVIII, luego de haber sido canonizado en 1690, precisamente el año cuando fue consagrada la capilla del Rosario en Puebla. Otra anécdota más sobre cómo Salacain se había hecho de un original de aquella publicación coloquialmente conocida como la octava maravilla de la Nueva España. Salacain conocía otras dos devociones de los cocineros a otros santos. A Santa Marta de Betania, en cuya mesa se presentó al menos tres veces Jesús a comer. San Lorenzo, el mártir bajo el imperio romano, quemado vivo, defendiendo su fe, y quien durante su martirio gritó, Asum est, inquit, versa et manduca, cuya traducción al español es simple, Asado está, parece, gíralo y cómelo. De ahí la devoción de los cocineros a San Lorenzo por la parrilla y la carne asada. De Pascual, en cambio, se conoce su devoción por San Francisco de Asís y la divulgación de su fe por los conventos de la época, a donde llegaba pidiendo asilo en el puesto más humilde de todos, el de cocinero. La leyenda cuenta sobre su afición a la cocina. Cuando preparaba algo en los fungones, rezaba y balaba alrededor de los juegos. Como descuidaba los alimentos, los ángeles bajaban y terminaban el guiso. Quizá por eso la devoción a San Pascual Bailón se arraigó tanto en Puebla, la buena cocina, y el apellido de la ciudad, Puebla de los Ángeles. A la devoción de San Pascual le rodearon oraciones y milagros. Una de ellas decía, Nunca hay que negar el pan a nadie. Cuando hay generosidad y ganas de compartir, siempre se produce el milagro. El aventurero Salacain había recordado aquellas anécdotas luego de encontrar en una bolsa un conjunto de cuadros de talavera con uno de los lados terminado. Armó el rompecabezas y se trataba precisamente de San Pascual Bailón, un regalo a su familia por alguna persona años atrás. Se propuso buscarle un buen lugar para adosarlo en alguna pared. Y entonces recordó varias de las frases famosas de los cocineros y las cocineras para pedir la intervención de algún santo y empezó a recitarlas en voz alta. Las solteras hacían un guiso para el enamorado y rezaban. San Pascual Bailón, San Pascual Bailón, ayúdame con el sazón. Si me lo concedes, te bailo un danzón o te canto una canción. San Efren, que me salga todo bien. San Simón, no se te olvide el limón. San Benito, que salga bien el pozolito. San Marcial, que no se me pase de sal. San Federico, que me quede rico. San Mateo, que no sepa feo. San Sansón, que todo quede sabrosón. Pero también había peticiones a las santas. Virgen de los dolores, que tenga buenos olores. Santa Eloisa, que se haga todo deprisa. Santa Leonor, que tenga buen sabor. Santa Hada, que no dejen nada. Santa Rosa, que la salsa no quede picosa. Santa Tomasa, que me salga buena la masa. Santa Elena, te lo pido, Santa Elena, que la comida me quede buena. Rosa, la cocinera, le descubrió en esta serie de peticiones. Se asomó a la oficina del aventurero y le dijo, Santa Teresa decía que entre los pucheros anda Dios. Pero esa, esa es otra historia. ¡Gracias!